Senadora, ¿qué balance hace de una comisión tan importante que percibe usted? Lo primero que quiero destacar es que en la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia hemos podido trabajar por encima de los partidos. Las niñas y los niños, los adolescentes no tienen partidos, son sujetos de derecho y de un interés superior. Hemos podido llevar a cabo la aprobación de dictámenes muy importantes, como es la no prescripción del crimen de violencia sexual. Esto significa que no importa el número de años que pasen, las víctimas del crimen de violencia sexual tendrán derecho de acceso a la justicia. Y esto viene a cambiar la vida y las leyes que eran tan importantes en nuestro país. Por supuesto va a Cámara de Diputados y confiamos en que tendremos una aprobación también por unanimidad, como se dio en el Senado. Seguimos trabajando para que esta prohibición de matrimonio infantil se ejerza en todos los rincones del país, particularmente después o durante esta pandemia, donde la violencia y la agresión contra niñas, niños y adolescentes ha sido brutal y ha crecido de manera terriblemente preocupante. Hemos venido ampliando también la agenda en el ejercicio de derechos humanos y sobre todo el derecho de acceso a la salud, que tengan el cuadro básico de vacunación, que tengan los medicamentos que se requieren. Son algunos de los aspectos más importantes en los que hemos venido avanzando en la comisión. Y el día de ayer realizamos un foro a nivel internacional con la bajada de Estados Unidos sobre la erradicación del trabajo infantil. Se estima que en nuestro país, a raíz de la pandemia, a los tres millones de niñas y niños que ya están en trabajo infantil, se podrán sumar hasta dos millones más el próximo año. Por eso la urgencia de regresar el derecho a las estancias infantiles, la urgencia de dar certeza al ingreso de padres y madres de familia para que el trabajo y la infancia no vuelvan a vincularse a nuestro país y que los niños vuelvan a inscribirse en el sistema escolar. La Secretaría de Gobernación daba cuenta que cinco millones de niñas y niñas no se han reinscrito a la escuela y esto es sumamente grave. En ese sentido, usted desde su comisión, ¿cómo ve esta parte de que ya se reinicien las clases presenciales y también está postulado del gobierno de no ver vacunas? Bueno, por un lado sabemos que es muy importante que los niños regresen a la escuela, sí, pero no que regresen solamente así, deben de regresar con protocolos, con certeza, con seguridad. Hemos escuchado las voces de muchas maestras y maestros que han expresado una enorme preocupación por escuelas que están desmanteladas, que no tienen abastecimiento de agua, que no tienen los protocolos necesarios. Por supuesto, la realidad en cada municipio y en cada escuela es totalmente diferente y habrá que analizarlo caso por caso sin tener una política general. Nos parecía muy grave esta carta que se estaba exigiendo a los padres de familia, haciéndolos prácticamente responsables de todo. Y evidentemente hemos hecho un exhorto para que se vacune a las niñas y a los niños que ya están considerándose en otros países, que se haga con los protocolos adecuados en materia de salud como un derecho que tienen a una salud. Y que se haga también con las maestras y los maestros que han sido vacunados y que en algunos casos no han recibido incluso las dosis suficientes. Muchas gracias.